Las respuestas automáticas de nuestro cuerpo y mente ante el contacto con otros seres se crearon en momentos de nuestro pasado en los que teníamos menos recursos para afrontar lo que sucedía. Nuestro animal de poder ayudará a sanar a los niños interiores que no pudieron desarrollar y construir relaciones equilibradas por la falta de seguridad, confianza y amor. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más, manteniendo completamente la consciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. ¿Cómo te pierdas? El estómago. El pecho. Los brazos. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, invoca a tu animal de poder y entra en contacto con él. Hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu animal de poder y déjate llevar. Si ya te sientes plenamente conectado a tu animal de poder, puedes presentárselo a uno de tus niños interiores. A tu imagen de cuando tenías unos pocos años. Observa la personita que aparece en tu mente. Libera cualquier tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo se miran tu niño y tu animal de poder. Soltando todo malestar que pueda aparecer. Observa cómo interactúa el animal de poder con el niño. Permitiendo que el niño se abra al contacto con el animal de poder. ¿Qué siente su cuerpo al acariciarlo? ¿Cómo cambia? Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Observa cómo disfruta de ese contacto con el animal de poder y déjate llevar. Ahora dile al niño que le pida al animal que le transmita su poder al tocarle. Y que afloje su cuerpo para recibirlo. Sabiendo que puedes disipar toda molestia que el niño llegue a sentir con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo cambia su cuerpo y facilítale el proceso interactuando con ellos desde la calma. Disfruta de las sensaciones. Gracias. 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 Y si todavía no lo has hecho, invita a tu niño a que permita que las emociones que le provoca tu animal de poder lleguen al animal. Deja que su cuerpo y mente se las expresen con libertad. Permite que te sorprenda con lo que puede ocurrir. Disfruta de su juego con el animal de poder. Gracias. Y cuando consideres que ha llegado el momento, puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. Repite esta meditación las veces que sientas necesario para presentar a tu animal de poder a tus niños interiores, de modo que ellos también puedan disfrutar e integrar la energía que transmite tu animal de poder.